Hola, si no contesto es probablemente porque estoy en el gym o porque tuve que escapar del país. Deja tu mensaje después de la señal. Come frutas y verduras. ¿Qué onda? Oye, vengo regresando de vacunarme en Austin y me acordé mil de ti. Soy el partido verde. Quería pedirte perdón por arruinar la carrera de Anaí. Bueno, X, a ver si luego hablamos. Márcame, ¿no? Hola, soy yo otra vez, no me has marcado. Solo quería decirte que sigo pensando en ti. ¿Te acuerdas qué chido la pasamos cuando me juntaba con el pan? Híjole. Bueno, en fin, ahora me junto más con Morena. La estamos pasando suave. Espero que podamos hablar. Chao. Oye, perdón que te llame otra vez, eh. Ya me acordé que los martes haces la clase larga de Vinyasa. Seguro por eso no has marcado. Solo quería que sepas que estoy totalmente cambiado. Y la neta, pues yo no tuve nada que ver con el desastroso reencuentro de RBD. Lo único que quiero es saber qué puedo contar contigo este 6 de junio. Este 6 de junio no regreses con tu ex. Un mensaje patrocinado por tu buzón de voz. ¡Chavos banda! Políticamente promiscua. Un podcast de Emiliano Gama. Dragones, dragonas y gente promiscua. Bienvenidos a otro episodio de Políticamente Promiscuo. Yo soy Emiliano Gama y me acompañan mi mejor amiga Mirra Mírez. Hola, hola. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Y Pranevia. ¿Qué tal? Quien no sé si todavía se hace llamar el novio de América. O ya es el exnovio de América. El exnovio de América, claro. El exnovio de América. No, tampoco, ¿eh? Bueno, ya hay otros apelativos. La verdad es que eso del novio de América suena como muy demandante, la verdad. Vaya problema. Sí, suena que hay que invertir mucho tiempo en mandar corazoncitos por WhatsApp. Es un pedo ir a desayunar con los papás de América. Ir al cine debe ser carísimo. Uy, no. Bueno, pues ya no se usa, pero bueno. Entonces, el exnovio de América, claro que sí. Y, pues ya, ¿empezamos a hablar de las notas o qué? Venga. ¿Empezamos a hablar de las notas? Claro que sí. Oigan, la Ciudad de México se hunde 40 centímetros al año. ¿Qué? 40 centímetros. Wow. Un nuevo estudio reveló que la velocidad del hundimiento en la Ciudad de México es de 40 centímetros anuales. Desde entonces, la Ciudad de México cambió su alias en Grindr a pasiva, entrona, húndeme tus 40. Claro. 40 centímetros anuales o el Sodome. Sí, si sumas, yo creo que sí te echas un metro y medio en una sola sesión de Sodome. Si sumas. Si sumas, si sumas en pulgadas. Ya. O si sumes, ¿no? También, bueno. Chistes de penes con la Ciudad de México. Vamos a abrir este episodio con chistes de sexo anal. Claro que sí. Bueno. Bueno, el hundimiento se debe a la compactación de las capas arcillosas del subsuelo que hasta el momento presentan una tendencia irreversible. No sé si saben que esto solía ser el hecho de un lago. Ajá. Ajá, ajá. Y después unos españoles dijeron Nel. ¿Qué? Hay que meterlo en tubos. Ajá. Hay que desviar los 38 ríos de esta ciudad para que tengamos un campo fértil que se va a hundir 40 centímetros anuales. Ok. Pero supongo que se va a hundir y luego va a llegar un momento en el que ya no se va a hundir, ¿no? Ah, sí. O sea, la tierra es finita. Se acaba. ¿Qué va a pasar, Dinos? Porque Emiliano y yo hemos pasado mucho tiempo, Pachecos, hablando de este tema, fuera de cámaras, por supuesto. Y me explicó que si se abrieran los ríos de la ciudad, la cosa sería distinta. Sería muy distinta. También es un esquema muy capitalista. Sí, bueno, ¿quieren toda la historia? Ok, perfecto. ¿Cuándo? Wow. Bueno, lo que sucede es que estaba este sistema de lagos, que en realidad no eran unos lagos, porque la gente piensa que esto era como así, el lago Michigan. Y pues no. Eran más bien un sistema de pantanos. Ok. Que... Sí suena menos sofisticado. Un poquito menos sofisticado. Sí. O sea, como que ya la monografía ya no me la estoy imaginando igual, ¿no? Sí, cambió. La parte más profunda del lago de Texcoco tenía un metro cuarenta de profundidad. Ok. Y decía, no echarse clavados. Estrictamente prohibido correr al lado de la... no sé cómo se llama. Y entonces, bueno, lo que sucedió es que llegaron aquí, se asentaron unos pueblos, empezaron a controlar el acuífero, y a través de un sistema de represas y canales y acueductos lograron tener un sistema lacustre permanente. Ay, no seas payasa. ¿Qué es lacustre? Lacustre. También un sistema de lagos. Ah, yo creí que era como una plaza, ¿no? Como lacúspide. No. Un antro, ¿no? Un castigo, así te vas a tocar lacustre. Pues no me dejaron entrar a lacustre, güey. Y entonces, bueno, durante muchos años esta gente vivió y manejó este sistema lacustre, y luego, después de la caída de Tenochtitlán, la gente, en el virreinato, dijeron, yo creo que lo que tenemos que hacer con este sistema, que se han tardado mil quinientos años en desarrollar estas sociedades, es destruirlo. Claro. ¡Son salvajes! Son salvajes. Embotellar todo esto, ¿no? Síganme en TikTok. Y entonces desviaron los dos afluentes principales, que son, y ya. Y entonces empezó a secar, y se hicieron unos campos maravillosos y muy fértiles, y luego esos campos maravillosos y fértiles se fueron convirtiendo en una ciudad que se inunda. Claro. Y que se hunde, y en el que además, ay, creo que por aquí tenemos otra noticia sobre agua, pero hay un rollo ahí de que vivimos en una ciudad donde la gente todo el tiempo está loca por el agua, ¿no? O sea, como que todo el tiempo ya se va a acabar el agua y ya se va a acabar el agua. Yo creí que todo el tiempo, si quieren estar bañando, tomando agua, haciéndose su sopa, ¿no? ¡Ya basta! Y entonces, ajá, pues entonces el resultado de eso ha sido, pues, que tenemos una ciudad que se hunde y eso pone en riesgo la infraestructura. Lo que pasa es que por eso las calles de la ciudad son así, como ondulatorias y se pueden caer los edificios y... ¿No sienten que Emiliano Gómez es la próxima explicatriz? O sea, ella me explica, yo entiendo. Ella me dice, así son las cosas y yo, sí, Emiliano, sí. Podría estarme mintiendo, pero... ¿Podría estarme mintiendo? No, pero toda esta es información que es pública y podrían ustedes ver ahí en el internet. Sí, ella nos tiró, ¿eh? Así que... Pues lean, ¿no? Podrían investigar, si quisiesen. Bueno, uno investiga para este contenido, ¿no? No es que sea yo... Un pretencioso. No, que no tenga pena. Que no te dé vergüenza, ¿eh? Saber. Bueno, pues eso. Se corre el riesgo eso, de que se parta la infraestructura como hemos visto que sucede en la Ciudad de México últimamente. Y, pues ya, al parecer lo que dice este estudio es que no hay nada que hacer. O sea, que fundamentalmente ya... Que, por lo menos es una tendencia que he visto en muchos reportes científicos últimamente, que es como, no mames esto que está pasando, pero no hay que hacer. Ah, bueno, ¿no? Pues gracias por compartírmelo. Así ya me enteré de una desgracia más que no puedo evitar. Pero, porque no sé si supieron, hace como dos años, como que un grupo de científicos dijo, tenemos hasta el 2019 para dejar de usar combustibles fósiles y para cambiar la industria y no sé qué. Y luego no pasó. ¿Y aquí andamos? Sí, o sea... Y aquí andamos con derivados petroleros por todos lados. Mira nada más. ¡Guau! Oye, pero entonces, ¿qué? Si tiembla, ¿quién sabe? No sabemos. La muerte es latente todo el tiempo. Todo el tiempo. Ok. Eso es ya lo que sucede. Y, pero idealmente, tú que has investigado, ¿qué consideras que se pudiese hacer? También digo con tus conocimientos de... De arquitectura y ingeniería. Eso, eso, sí. Este, pues, ha habido varios planes de rescate para este... O sea, recuerda que cuando cancelaron el aeropuerto que estaba este cofa de yo prefiero el lago, este, que era pues nada más ignorancia, porque si rellenar el lago de Texcoco fuera abrir una llave e irse a esperar a que se llene, pues... Ya con los flotis, ¿no? ¿Ahora qué hora? Había dos afluentes. Uno era el río... ¿Catepec? Bueno, un río... El Lerma, ¿no? El Lerma. No, no. Pero los que llegaban al lago de Texcoco, que eran los principales afluentes, son dos ríos de la ciudad. Uno en el sur y uno en el norte. Porque son el Tigris y el Euphrates. Espérense, yo sí conozco esta información, espérenme. Tranquilo, Emiliano, no es tu examen profesional. Sí, no pasa nada. Puedes no saber cómo se llaman los ríos, a nadie le importa. A nadie le importa, gracias. Bueno, más que a quien seguramente vive ahí al lado, es como, ¿cómo no saben? Bueno, desviaron esos dos ríos para que el lago se fuera secando. Oye, estás mamadísimo, Emiliano, perdón. Tienes razón. Me sacó de onda ahorita que... Me parece importante que paremos este contenido para hablar de que Emiliano está delicioso. Y ni modo. Y ni modo. Esta persona come nopales, pacheco. Imagínate. Nopales y jícama. No, guay. Sin sal, porque retiene líquidos. Eso es cierto. Yo preferiría la sal sin jícama. Una piedra de sal, como Pony. Qué vida se dan, ¿eh? Gracias, Fran, por notarlo. No, gracias a ti. Yo no hice nada. Ok, seguimos. Bueno, pues fundamentalmente lo que habría que hacer es regresar esos dos ríos a su cauce original para que vuelvan a caer en el lago de Texcoco y el lago de Texcoco se vuelva a inundar y vuelva a tener peces y vida. No es cierto, porque el lago de Texcoco es un lago falitrofo en el que no había vida ni peces. Pero bueno, que vuelva a tener agua, por lo menos, ¿no? El lago de Texcoco tenía... Los ríos que desembocaban en el lago de Texcoco era el río Magdalena, el río Becerra, el río Barranca del Muerto, Slava, Miscuac y San Ángel. Wow, ahora ya todo eso desemboca en periférico. El río Magdalena sigue vivo, ¿no? ¿No es el que está en los dinamos? Ajá. Bueno, unas partes... También es el... O sea, si usted ubica periférico y San Antonio, ese río cochino que está ahí en esta esquina, ese mero es el Magdalena. Yo creo que a los que se referían es los ríos que llegaban por el lado de Texcoco, que es el Chimalhuacán, el Coatepec y el Chapingo. Esos mero. Y entonces, lo que habría que hacer... Información certera en Políticamente Promiscuo. Nos encueramos y decimos la verdad. ¿Qué? ¿No vamos a encuerar? No sabía que se llevo en mail. ¿Ah, qué hueá? Ok, bueno. Por eso mi nero está deshidratado. Qué bonito sentí. Qué bonito sentí. Gracias. Ah, no, no. A la orden, ¿eh? O sea... Wow. Interrumpió. Y ahorita seguramente en los comentarios, ¿por qué habla de su físico? Ok, bueno. Gracias por interrumpir mi explicación científica para hablar de mi cuerpo. Lo aprecio. Hablando del cuerpo de la gente. Corrieron a una mujer de Six Flags porque sus shorts eran demasiado cortos. Siento que esto me va a pasar en cualquier momento. Siento que estoy a 15 minutos de que me suceda. Pero, pero... Perdón. No, por favor. La gente se está muriendo en Israel. Esto no importa. ¡Guau! ¡Guau! No, entonces sí voy yo. Hay más gente muriendo en Palestina que en Israel. Pero no vamos a discutir. There are people that are dying anyway. Ok. Ya hasta se me olvidó qué iba a decir. No, no, no. A ver, eso también pasó en el Parque de la Mexicana. Ajá. A ver, cuéntanos eso. ¿Qué? Que se están peleando palestinos con... Exacto. Madre ando con un cacho de tierra que se robaron, güey. ¡Oh, yo! Es un estado terrorista. No, pues... O sea, una morra con un bralette. Que para aquellos en casita que no sepan que es un bralette. Es una... Como un top de encaje. Y en el calor... A ver, a ver, a ver, otra vez. O sea, un top. Es un crop top. Es una blusa. Ajá. Que se llama bralette. Ok. Y que a veces se utiliza abajo de las playeras, abajo de la ropa. ¿De encaje? De encaje. O sea, sí, tiene encaje. O sea, solo puede ser de encaje el bralette. El bralette es de encaje. Porque si no, es un top. Pero el punto... ¿Y un corpiño qué es? El corpiño es un bralette sin encaje. Y entonces, bueno, ya. El punto es que el corpiño es que también tiene 100 años. O sea, el corpiño es del antier. Perdón, hace 100 años que no me pongo un corpiño. Y la morra, pues, fue en el calor de las primaveras de Santa Fe con su chori y su corpiño. Y la corrieron. Y quiero citar que le dijeron que es ambiente familiar. O sea, a mí eso me da mucha risa porque justo la gente se está muriendo. Y además es como... Pues es una cosa muy particular porque independientemente de qué tan encuerdos salga Emiliano Gama, no sé si te han corrido de algún lugar. No, pero ahorita hablamos del incidente en la alberca del Flamingo Inn, si quieres. Esa alberca polémica, ¿eh? Emiliano Gama se apareció en el Flamingo Inn un notable hotel queretano lleno de familias. De hecho, ese... Perdón que te interrumba, pero el dato puntual es, me parece, de la familia de Ricardo Anaya. O sea, no se puede ser más queretano que eso. ¡Guau! ¡Qué felicidad que me he drogado tanto en ese lugar! Y entonces se apareció Emiliano un domingo, ¿no? Después de que nos vamos a unos carajillos, se apareció con un traje de baño, pues, más chiquito que la voluntad de este gobierno. Un traje de baño chiquito, ¿no? ¿Cómo era? ¿Era como metálico? Es azul metálico, es de Romeo y Julián. Era una servilleta sobre su nepe. Y se acostó en un camastro, en frente de toda la familia de San Luis Potosí, que había ido a pasar su fin de semana al Flamingo Inn. Y, pues, de pronto, todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo y todo lo que estaba pasando se trataba del pene de Emiliano. Las señoras nadaban hacia la orilla de la alberca para poder estar cerca del pene de Emiliano. ¡Guau! Los señores bajaban su mollete para poder voltear y observaba el pene. Emiliano se contorsionaba. Emiliano me decía, tómame una foto. Y, entonces, apretaba los oblicuos y los meseros, pues, se juntaron, ¿no? Llegaron como cinco o seis meseros a pedirte tu autógrafo, a preguntarte si se te ofrecía algo. Sí, pues, nada más. Yo me puse un traje de baño para ir a la alberca y a todo mundo le pareció que era demasiado escandaloso el traje de baño. Pero, entonces, si no, es ahí donde lo vas a usar, ¿no? Exacto, es lo que yo digo. Pero te voy a decir una cosa para agüitar la fiesta, como siempre, que es mi deporte favorito. Güey, a un vato nunca lo van a correr de un lugar, no importa que tan encuera esté. No importa, porque esa gente nunca se va a atrever a asumir que tú eres homosexual, aunque sea evidente. ¡Guau, guau! Claro, claro, claro. Si estás junto a una señora, podríamos estar en negación, pues. Dos, casados. O sea, nadie se va a atrever a nada. Aunque tú estés con el niés ahí en la cara de la señora. Con el prepucio en la cara de la señora, no importa. Nadie te va a correr. Es el punto. Eso es cierto. Y también es un poco el punto de por qué me puse ese traje de baño ese día en Querétaro. Bueno, quiero ver que alguien me diga, señor, usted no puede exhibir esa cantidad de piel. Y no, no me lo pidieron, la verdad. Auténticamente, nadie me lo pidió. Yo no sé cómo puedes estando así de crudo. O sea, yo estaba en la playera de Fran comiendo guacamole. No podía ni hablar y pues todo. Es que la cruda deshidrata, entonces se ve uno un poquito más aprieta. ¡Guau! Aprieta.org. La cruda aprieta. Sí, pero sí, es cierto. O sea, a las mujeres es mucho más fácil que se les pida que se cubran, ¿no? ¡Ay, que se pongan en un lugar! O en general, ¿no? O sea, es mucho más fácil pedirles cosas a las mujeres porque así somos de la verga, ¿no? O sea, pero en esta nota en particular, ¿cómo que la corrieron? O sea, ¿trabajaba en Six Flags o fue a Six Flags? Ella estaba en Six Flags, en Oklahoma, además. Gracias, Estados Unidos. Yo me estaba imaginando aquí... En Rajusco. ¿Estás de acuerdo? Yo tampoco me esperé que fuera a Oklahoma. No, pero es que Oklahoma es como... O sea, Oklahoma es... Monterrey, dilo. Sí, es como Monterrey. No, peor. No, porque Monterrey todavía es una ciudad grande. No, pero déjame te platico. En Oklahoma tiene Six Flags. Pues es un pueblo. Oklahoma es así, un lugar campirano de Trump supporters. Es básicamente lo que hay en Oklahoma. Y, bueno, pues las autoridades del parque retiraron a la señorita Bailey Breedlove, se llama. Que es el nombre más... Bailey Breedlove. Oye, siento nacer un hombre de draga, ¿eh? Bailey Breedlove, jalo. Y esta chica, además autista. Y entonces la fueron ahí a acosar. Sí, todo mal, todo mal. Y al final, este... Sí, la sacaron del parque porque sus shorts... Primero le dijeron que se comprara otros shorts. Lo cual me parece una pésima estrategia de marketing. Que se comprara otros shorts ahí y se los pusiera y siguiera en sus juegos. Y esta morra, obviamente denuncio, si no, no nos estaríamos entendiendo de esto. Ya, pero al final sí la sacaron. O sea, al final se armó el caldo y la arrastraron y la sacaron del Six Flags. Porque sus shorts estaban muy cortos. No, es que feo que te arrastren con unos shorts tan cortos, ¿no? Te vas a raspar. No, no mames, esto es absurdo. O sea, pero lo que me parece muy chido es que esto siempre ha pasado. Desde el principio de los tiempos han corrido a las mujeres por lo que traen puesto. Pero ahora ya la vamos a armar de pedo. Bueno, yo no sé si desde el principio de los tiempos, ¿eh? Desde el principio de los tiempos, Fran. ¿Tú crees que desde el principio? No, yo creo que en el principio de los tiempos la gente no se ponía cosas, ¿no? No, pero es que sí. Estaban desnudos y luego cuando se vestieron... Después de Constantinopla. Ah, ok, ok. Pero sí, güey, el punto es que ahora ya la van a armar de pedo, güey. Porque ¿cuántas personas les ha pasado esto y no han dicho nada? Claro. Y es más, nos hemos sentido avergonzas por lo que traemos puesto. O ceder ante lo que te piden ahí. Porque seguramente, imagínate cómo llegó alguien de Disney. Ah, no, de Six Flags. De Six Flags. ¿Quién llegó? O sea, de manera pasivo-agresiva. Decirte que te compré ropa. Sí, el gato silvestre, güey. ¡Póngase más ropa! Cómprese unos shorts puleros ahí con un box bunny. Y ande así todo el día. También, qué mala propuesta, ¿no? Bueno, no sé. Unos chores ahí de Six Flags. Suena como a una solución burocrática, ¿no? O sea, alguien regañó a otra persona. Oye, ¿por qué están ahí encuerados? Dile algo. O sea, suena a una pesadilla logística más que otra cosa. Bueno, pues eso. No corran, gente que... No corran, no juzgues a la gente porque te lo he puesto. Que además el argumento es... Ah, es que este es un lugar familiar, ¿no? Pero, pues entonces dile a tus familiares que no me estén viendo, ¿no? Eso es muy cabrón. O sea, es que eso es muy cabrón. O sea, lo del lugar familiar a mí me parece como el argumento más patriarcal del mundo. Porque tiene que ver con que tú no generes deseo en el otro. Y que justo el familiar no se puede controlar y te va a querer penetrar. Entonces, tápate. Pero yo creo que ya en el 2021 esta conversación es... O sea, como... ¿O qué? ¿O quién está llevando Six Flags? ¿O por qué? Por ejemplo, en la mexicana fue el guardia de seguridad. Claro. O sea, es que eso es muy cabrón. ¿De dónde vienen estas decisiones? Es la decisión subjetiva de alguien que piensa que lo que está haciendo esta morra está mal. Por eso son cosas que es como absurdo que sigan pasando. Es que como que siempre depende del criterio de alguien, ¿no? O sea, porque dudo que esté esa regla así en el decálogo de Six Flags, ¿no? De no puedes traer un short de menos de tantos... No, o sea, algún culero dijo, oye, oye, está enseñando mucha pierna ahí, este... Algún Samuel García. Que lo mismo pasa en las oficinas o en el aeropuerto, ¿no? Que de repente parece todo muy burocrático, pero siempre depende del criterio de algún idiota, ¿no? Y por eso yo he pasado muchísimas, muchísimas drogas en el aeropuerto. ¿Cómo lo hacen, güey? Yo una vez... Yo una vez me iba a subir con una cosita así de marihuana a un ADO y entré en crisis. Y la fui a tirar... A una ADO. A una ADO. No seas payasa, tampoco. De verdad, perdón. Incúrpenme. O sea, si te querías meter el churro en la cola, métetelo, pero no porque te vas a subir el ADO, hermana. O sea, por favor. No, pues es una cosa también de mal usar el privilegio porque sí es cierto que paran a la gente menos blanca y que le revisan las cosas a la gente menos blanca. Eso es real. Y ni modo. Además era un Querétaro, Ciudad de México. ¿Qué fresa soy? Perdón, México, ya. No lo vuelvo a hacer. Pero ya llegando a Querétaro, ¿qué tal, eh? Hablándole al dinero. ¡Abajo la autoridad! Oye, en Querétaro hemos tenido muchas fiestas muy punk. La verdad es que sí. Siendo que hemos vivido la vida en Querétaro. Y qué raro, ¿no? Porque Querétaro, pues es... Uno creería que todo lo contrario, ¿no? He visto más amaneceres en Querétaro que en esta ciudad. ¡Wow! Sí. Sí, viva Querétaro. Por cierto, aprovechemos para decir que vamos a ir con La Loca Aventura con Amigos. Vamos a ir con La Loca Aventura con Amigos el 18... 18 y 19. 18 y 19 de junio. El sábado y domingo. A celebrar el Pride, que es Ray Contreras, Pablo L. Morán, La Palina, Emiliano Gama y su servilleta. Ese line-up conocido como La Loca Aventura con Amigos. ¡Qué bonito es ser gay! Seguimos. Es mejor que lo otro, la verdad. Pues sí, ¿no? O sea... Ok, después de nuestra heterofobia, el festival... No, eso no existe, ¿no? No, claro que no. Solamente es algo que le dicen a Pablo López Morán cuando se pone muy loco en internet. Claro, claro. No eres heterofóbico. Ok, señor. Una vez yo vi a Esmeralda Soto decirle a su novio, no sé si conocen al novio Esmeralda Soto, pero es así como un bombón, es flaquitito, es chiqui, se ve así, un ser de luz. Ajá. Y estaban jugando, este, no sé qué, en el Wii, porque yo tengo 100 años y no sé qué es el Wii. Pero estaban jugando no sé qué en el Wii. Bueno, el Wii es como de 100 años, pero... Sí, el Switch seguramente es lo que estaban jugando. Y voltó a Esmeralda y le dijo, ¡I fucking hate all men! ¡No exceptions! Y yo dije, sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Oigan, festival del Día de las Madres. ¿Qué recuerdos tienes tú de un festival del Día de las Madres, Mir? Ay, no, la audacia de lo que vas a decir. Pues yo recuerdo a Denise de Calaf, ¿no? A ti que... Y luego, pues, el intento del jarabe tapatío, ¿no? Me ponían mi falda y tenía que recorrer toda la pista con mis zapatitos. Y mi mamá, pues, estaba... Orgullosa. Orgullosa, a veces aburrida. Y no la culpo, porque... Tenías que echarte el bailable de todos los... Aparte, tocaba en la escuela y tocaba en el club deportivo también. O sea, por favor, ya cuando estaban las señoras bailando el jarabe tapatío, mi papá y mi mamá se salían, la verdad. Yo no los culpo. Pero son horribles los festivales del Día de las Madres. Son horribles los festivales del Día de las Madres. Pero este año le di a mi mamá un marco que yo hice con mis manitas en Fantasías Miguel. ¿En serio? Claro que sí. Claro. Wow. Yo recuerdo que yo le hice a mi mamá un jarrón con papel de baño y resistol. Pero yo era igual de pretencioso cuando tenía nueve años, ¿eh? O sea, no crean que... Yo estaba viendo esta cosa que me estaban obligando a hacer en la escuela y decía como, esto no es algo que vaya con la decoración de mi casa. Wow. Yo sí les decía como, o sea, siento que no le va a gustar a mi mamá porque no va a estar a buen gusto este pedo. Wow. Horrible. Muy sensato, la verdad, o sea... Ay, qué copa tan fea. ¿Y tú qué hacías en los festivales del Día de las Madres? No me acuerdo. Lo bloqueaste. Sí. Fue tan traumático que lo bloqueaste. Algo horrible me pasó seguramente porque no me acuerdo como de los 4 a los 8 años, pero... De los 4 a los 18 años. Pero ándale. No, pero... No sé, como que... Me imagino que sí le causaba cierta ilusión, ¿no? A mi mamá y verme ahí haciendo alguna estupidez. Pero siempre tuve como la impresión de que habría sido mejor que le dieran el Día Libre a mi mamá, ¿no? Sí. No, pero obvio. Para mí es muy fuerte que mi mamá me sigue llamando y me dice, oye, cae el Día de las Madres y voy a cocinar tal. O sea, como que es todo el tiempo trabajo y trabajo y trabajo sin parar. O que la dejaran en paz. Sí. O que le cuidaran al niño todo el día. O luego hubo una temporada en la que no teníamos automóvil, ¿no? O cuando tuvimos uno espantoso, así. Entonces era, párate el 10 de mayo a las 6 de la mañana para tomar un microbus con el escuincle para ir a ver cómo medio baila el idiota. O sea... ¿No? Una canción de cricri, además. Sí, o sea, ¿no sería un mejor regalo? Duérmete hasta las 11, jefa. Sí, sí, sí. Y ten en unos chilaquiles. Sí, claro. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Estoy de acuerdo. Pues bueno, pues la semana pasada, una semana después del colapso de la estructura de la Lina 12 del Metro en la Ciudad de México, el presidente decidió ceder su espacio, su mañanera, para la realización de un festival del Día de las Madres que opacó por completo el bailable del ratón vaquero que hizo tercero B por Zoom. La cantante Eugenia León fue la encargada de cantar Las Mañanitas y otras clásicas del cancionero mexicano desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional con un look como de Elton John a dieta, como de que parecía Elton John lleva seis meses en la keto, eso es lo que parecía Eugenia León ahí parada. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, vio a Eugenia León comiéndose dos yemas de huevo sin nada. En la mañana, en la mañana. Hangueando con Axl Rose. Bueno, pues mientras sucedía este festival, ¿lo vieron el festival? Por supuesto que no. Tuvo todo el efecto, salió el presidente en su podio y atrás tenía una cortina blanca y entonces dijo, hoy, dijo ahí unas cosas y dijo, todo se trata de las mamás. Ya se indignó el productor. Bien, 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 este, de espota, el señor, cabeza de algodón. Hoy no voy a contestar nada, hoy no me van a preguntar nada, hoy todo es para las mamás. Y ahí los periodistas que llegaron temprano a hacer su nota, a ver qué iba a decir, o no sé, a ver qué traía de información, ya ves que al presidente le gusta dictar agenda, ya se quedaron ahí, como payasos, echándose el festival del Día de las Madres. O sea, que Eugenia León es una gran intérprete, la verdad, pero... ¿Qué canta Eugenia León? Ya quédense en pastel, ¿no? Exacto, exacto. Brincan ahí en los costales, allá en la quermen. Pero bueno, pues estaba ahí el presidente y con una cortina blanca atrás y entonces ya luego se quitó el presidente y la cortina cayó así muy... De atrás. Muy histriónicamente cayó y estaba ahí Eugenia León y ya entraron los tramoyistas a llevarse la bandera y el podio y la planta y no sé qué, y cantó Eugenia León, que canta muy bonito. ¿Esa? No, cantó Las Mañanitas y... ¿Qué no es? No sé. No, la otra. Ocupa Loma o cualquier cosa, pues... Ella canta eso como mexa, como... ¿Qué se llama? Como trova, el género que canta Eugenia León. Ya. Ok. De acuerdo. Bueno, o sea, digo, mientras esto sucedía, adentro, este... Había mujeres afuera protestando por cosas que sí están pasando en el mundo real. Claro. Y les mandaron a... Les mandó a Olga Sánchez Cordero, que es como... Mandar a Olga Sánchez Cordero es el equivalente político de dejar a la gente en visto. De gostear. Dejar de contestar en Instagram. Cuando te dan así un corazoncito en Instagram de ya se acabó la conversación. Así. Me urge un sticker de esta señora. Se acabó esta conversación. Y que diga un texto, ¿no? Así como, ¡por eso! El Estado de Derecho. No, terrible. A mí, digo, no sé si me voy a echar gente encima, espero que no, pero me caga la mañanera. O sea, la existencia de la conferencia mañanera es completamente un aparato de propaganda. Pero además mala, ¿no? No, es muy eficaz. Y un secuestro de los medios de comunicación, porque además se la pasan todo el día hablando de todas las cosas bárbaras que dijo este señor y no hay tiempo de averiguar nada más. Exacto. Y por eso es muy importante para la mañanera que pase diario. Porque, por ejemplo, el asunto de la línea 12 no está ahorita en la conversación primordial, porque estos cabrones diario tienen diseñada una estrategia que va a generar conversación para ese día, ¿no? Entonces, como que no dejas que las notas vivan lo que tienen que vivir. Es propaganda completamente. Es propaganda. Pero no te parece chafa. A mí me parece que es deslucidón. A mí me parece que es lo mejor que hacen. Pues es lo único que hacen. O sea, si ya hicieran también eso mal, estaríamos en... Bueno, sí estamos en problemas, pero... De hecho, creo que el presente régimen son de los mejores comunicadores que ha habido en los últimos 100 años en el continente. O sea, el mismo método lo copió Donald Trump y le sirvió a Donald Trump. Y actualmente le sigue sirviendo a Donald Trump. Están aplicando la de voto por voto y que hubo fraude y nos vemos en la que sigue, etcétera, etcétera. O sea, es una estrategia que funciona muy bien. Sí. Tanto así que estamos hablando de ella, ¿no? Y que creo que es lo que van a seguir replicando porque es lo único que les funciona. No, porque más ahora que parece que no les está yendo tan bien en sus encuestas para la elección del 2021. Ya además se está convirtiendo así en el lugar donde van los ahogados a dar sus patadas. Porque ya entramos a la elección 2021 perfecto. Es verdad, espérate, pero ¿qué estaban protestando las mujeres afuera? ¿Qué estaban protestando las mujeres? Las mujeres ahí, las que les mandaron, les mandaron a Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas. No, mames. Bueno, si lo hubieran mandado de Santa Claus, a lo mejor. Ay, bueno, a ver qué me trajo, ¿no? Pues bueno, están protestando en contra de la llamada Ley Hertz, que hace referencia a Hertz Manero, el fiscal federal, que parece un prepucio que se pasó al lado oscuro. Sí tiene cara como de hostia vieja, sí está feo. Pero, o sea, ok, lo importante es que esta ley lo que está diciendo es que la FGR se va a desentender del acompañamiento a las víctimas que tienen que ver con desaparición de personas, feminicidio, etc. Y eso está muy cabrón porque son como, o sea, las filas de hasta delante del movimiento feminista en México están plagadas de madres de desaparecidos y de víctimas de feminicidio que son además muchísimas y que de por sí las instituciones les han fallado en acompañarlas muy cabrón y todo el tiempo, bueno, la vez que tomaron la CNDH fue porque le dijeron a una de las mamás que tuviera 350 pesos para que se regresara y que ya no pueden hacer nada por ella. Entonces ya la, o sea, la manera de tratar a estas personas y tener, porque es con lo que dices, o sea, esta gente es inteligente y sabe perfectamente qué es lo que están pidiendo las mujeres en el país y el Día de las Madres ponen a Eugenia León y sacan esta pinche ley que básicamente es nos desentendemos y hay que otras instituciones se hagan cargo. Efectivamente, eso es lo que dice la ley Hertz, exactamente, lo vimos en un video antes de que empezáramos a grabar este contenido. Nos preparamos muchísimo lo que hicimos. Yo no lo vi. Pero bueno, de eso se trata. Entonces, sí, la verdad es que es muy lamentable que hagan el numerito de hacer así un programa especial para el Día de las Madres y al mismo tiempo tengan a las mamás de las víctimas en la plancha del Zócalo. Y con todo, ¿no? O sea, el caso penosísimo este del Metro, que la directriz es así, cínicamente, es no, no voy a, no, eso no. Eso no, lo del Metro ha sido lamentable por donde lo veas, porque además luego el Congreso local hizo chanchullo para que no tenga que comparecer la señora Serranía, entonces la responsable del Metro no va a comparecer, Claudia Sheinbaum ha hecho así todo lo posible, la bancada del PT que... El Congreso local bloqueó una iniciativa para crear una comisión que se encargara de investigar todo, pero una comisión externa de partidos y este asunto para que investigara todo el rollo. Y entre Morena, PT y creo que Partido Verde fueron los que bloquearon esa... ¿Por qué? Y su argumento fue escarroña política. Escarroña política. No, y el PT, que ya es así como las payasitas nifu nifá, fueron... Guau, qué interferencia. Fueron a presentar una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Mancera. O sea, ya, que las payasadas. No, pero porque es el único de ellos que no está con ellos. Claro. Sí. No, todo mal, ya. Y ahí la otra es que, este, no sé si has notado que Mancera está muy tranquilo. Sí, Mancera está como sin nada. O sea, si le cae algo, güey, mira, va a ver ahí, pinche... Sí. Sí, si ese güey habla, se va a poner... No, pero además... Bueno, el pedo. No han metido a la cárcel a nadie. A nadie. A nadie. Deja tú este tema. A nadie hace años que no meten a un solo ampón a la cárcel. Ah, bueno, a la que sí metieron a la cárcel fue a Rosario Robles. Sí, pero... Pero eso... Ah, fíjense que ya... Uy, el trascendido rico. Les traigo el trascendido rico rico. Fíjense que... Ah, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Ah, rico, rico, rico. El trascendido rico es el chisme. El chisming. Fíjense que cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México en el año 2000, que eso fue hace ya muchos años, estaban con el rollo de que tenían que subirle el precio del boleto al metro. Porque pues ya sabían que estaban mamando y que era necesario subir el precio del boleto. Y Andrés Manuel, esto es el trascendido como tal, le habló a Rosario Robles y le dijo, oye, Chayo, ¿por qué no, antes de irte del gobierno, le subes el precio al boleto? Y así tú pagas el costo político y ya entro yo y ya yo no lo pago. Amo, Amo, el hoy es Chayo. Y Chayo le dijo, ¿qué crees, Andrés Manuel? Que no. Ah, rico, rico. Y de ahí es el pleito. Desde ahí se empleitaron esas dos personas y por eso Chayito está ahorita hoy en la cárcel. Digo, también hizo sus cosas. También hizo sus cosas. Aquí nadie va a defender a Rosario Robles, la verdad. O sí. Pero qué cabrón lo que estás diciendo. Es que está muy fuerte. Y justo ahorita están investigando a Samuel García, ¿no? Ah, bueno. Están investigando a todos los que no son claraluz, básicamente. Sí, pues ya llegamos a la saga de la elección en Nuevo León. ¿Qué les parece? Que era una nota que iba más adelante, pero no pasa nada. Ay, disculpa, disculpe. Es que leí muchas veces el león hoy. La semana pasada, el candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey, Víctor Fuentes, que es un expanista, renunció porque había muchas presiones para que se integrara a Morena o al PT o al PES o a Beto a saber cuál. Y esto sumado con el hundimiento de 40 centímetros diarios que ha sufrido la candidata al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores. Eso, patrón. ¡Wow! ¡Qué grosella! ¡Wow! Que se note que tomé un taller de Harold. ¡Chinga la madre! ¡Eso! Bueno, pues, como Clara Luz no levanta. Entonces, se ha generado ya una percepción de que, pues, en Nuevo León va a haber una catástrofe electoral para Morena. Este, Clara Luz va en tercer lugar después de que se reveló que, pues, tenía una relación muy cercana con este, pues, traficante de seres humanos. ¿Qué? ¿Pero qué no nos pagó un cursito? ¿Qué? ¿No fue un taller? Oye, ¿qué tamaño de estupidez de esta señora? Es un contenido hecho en multicam. Tiene más producción que casero podcast y esa cosa. Y, además, estaba en una, ya en una cúpula de la organización en la que ya sabes lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí. O sea, ayudó. Y, además, van los regios. Bueno, ya. ¡Qué horror, Clara Luz! ¡Qué horror, de verdad! Además, el trascendido rico que pueden, que ya se había dado en este espacio, es que Clara Luz... ¡Ah! ¡Rico, rico, rico! ¡Ah! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ah! Es que me quedé pegada con la trata de... ¡Ah! 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 Ni siquiera es trata de... O sea, todo lo de Nexium fue una cosa todavía más siniestra. Sí, claro. Fue esclavitud sexual. O sea, fue así. Como que agarraron el esquema de un negocio piramidal y en vez de... Bueno, ni siquiera en vez. Lo usaron para ordeñar dinero de toda esta gente súper poderosa y súper... Pues, en cúpulas altísimas. Como lo lleva haciendo la cientología muchos años. Pero luego, con ese mismo... O sea, ya que tenían el template de ese sistema, este cabrón dijo... Ah, pues ya hacen todo lo que yo diga. ¿Qué tal que ahora les digo que son mis esclavos? Y se arma esta pirámide de esclavos. Porque entonces, yo soy el amo de estos dos güeyes, ¿no? Y estos dos güeyes, a su vez, tienen a sus dos esclavos. Y entonces se armó como que toda esta pirámide gigantesca y todos indirecta... Bueno, no, directamente son esclavos de un cabrón. Pero esclavos. Cosa fea, cosa fea. Digo, con razón la señora no logra levantar... Es lo que te ves que nadie está votando por ella. Ya no puede levantar ni las claras de huevos para hacer un turrón esa señora. Ya, se acabó. Y entonces lo que pasa es que, obviamente, este... Nuevo León es un estado estratégico y para Morena sería muy importante. Para Morena no. Para el presidente sería muy importante ganar el Nuevo León porque en el norte no han logrado. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Y entonces ya el presidente dijo, es momento de meter así, de hacerle fisting a esta elección. Y entonces empezó primero con las acusaciones. Digo, es un cagadero todo porque también el señor Adrián de la Garza, candidato del PRI, que es una persona con una cara que usted ha visto pero no recuerda. Adrián de la Garza primero empezó que si Samuel García era el candidato de Morena y que si Morena estaba jugando a favor de Samuel García y que si Andrés Mano estaba metiendo a favor de Samuel García y entonces ya descubrimos que no porque el presidente salió, primero acusar a Adrián de la Garza de hacer algo que sí está mal pero que hacen todos. Que es repartir tarjetas con la promesa de que cuando gane, esas tarjetas van a servir para recibir un apoyo en efectivo. Sí, que es un delito electoral porque es compra de votos. Nada más en vez de darte el dinero te doy esta tarjeta en la que te va a caer tu dinero. Es un pagaré. Te están dando un pagaré. Sí, está mal pero lo hacen en todos lados. Y lo ha hecho... Pues es la famosa tarjeta de Soriana, ¿no? Ajá. Sí, que me parece que durante el peñanietismo fue cuando se popularizó la práctica, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ya lo acufaron de eso, de que están comprando votos. Y luego, a Samuel García, el cabach-pach con hiperteroidismo. Guau. También lo están acufando de nexos con el narcotráfico. Y todo esto, primero el presidente lo dijo... El papá de la esposa, ¿no? A través del papá de Mariana. No, no, no. Fueron contra todo el mundo. Un tío suyo. Metieron, judicializaron a él y a toda su familia. Y a sus amigos y a sus compañeros de la prepa. Así. O sea, metieron, entraron con todo. La Procuraduría, bueno, la Fiscalía... La Fiscalía, sí. La Fiscalía que ya demostró que para lo que sirve es para seguir las instituciones del presidente. Que es la misma Fiscalía que no está dando el apoyo a las personas que lo están pidiendo en la otra nota, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, esa misma... Están ocupados investigando a Samuel García, que es un peligro para México. Oiga, niños, estoy súper preocupada por Samuel y Mariana. Guau. Porque los quieren meter a la cárcel. Es que mi amiga Mariana me dejó sus tenis. Me dijo, cuídamelos, estoy súper preocupada. Me los van a auditar. Ay, bueno, el trascendido era que Clara Luz les costó 50 millones de pesos en efectivo a Morena. Órale. Ese era el trascendido. Pero, pues ya la campaña Nuevo León está hecha un cagadero. Y lo que yo he leído de parte de varios analistas políticos a quienes leo en la mañana para arruinarme el día completo es que la estrategia del presidente es tronar la elección de Nuevo León. Es decir, que se invalide. Que sea tan un desastre que se invalide la elección y entonces poder repetir con un mejor candidato. Claro. Es lo que parece que está sucediendo en Nuevo León. Que ahora tengo buenas noticias porque también ya me llegaron varios trascendidos de que Morena está en riesgo de perder 20 de los 24 distritos electorales en la Ciudad de México. ¡Wow! A partir de la caída de la línea 2. Es que todo mundo usa el metro en la Ciudad de México. O sea, no hay manera en que no te indigne lo que pasó. No, ya van varias. Ya van varias así seguiditas que, bueno, o sea... Pero es que esto... Pero muchas en el metro, además. O sea, ¿qué país es este que tenemos un tren subterráneo y luego el tren subterráneo se derrumba? O sea, digo, sí, obviamente un tramo elevado, ¿no? Pero no tenía que estar elevado en primer lugar. O sea... Sí, no, no tenía por qué haber sido elevado. No, y además también, o sea... Sí, es raro porque es un sistema de transporte que te exige que confíes, ¿no? O sea, confía en mí. Soy un túnel a 30 metros del suelo. No tengas miedo, vas a llegar a tu destino. No, y además, bueno, cuando la... O sea, es uno de los pocos transportes que más o menos funcionan bien porque la vialidad en la Ciudad de México con la cantidad de gente es absurdo. ¿Cómo están los metrobuses de llenos? O sea, también no hay una solución como real para toda la gente que se transporta en la calle. No hay. Y eso es lo que es muy cabrón. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Si pierden 20 de los 24 distritos, ¿eso quiere decir que va a haber más pluralidad en el Congreso? Eso quiere decir que va a haber más pluralidad en el Congreso. Ahora... Porque no vamos a votar todos por el pan. O sea... No, bendito. Bueno, yo no en particular, pero... Bueno, sí, para la alcaldía sí voy a votar por el pan. Ya, discúlpenme. Miguel Hidalgo. Pero es que... O sea, por quien vote está de oso, ¿no? Es como, ay, no, yo por eso voy a votar por el PRI. Es que está hablando de otro día, iba como en el periférico y vi un espectacular del PRI que decía, les tenemos que quitar el país o lo van a arruinar o una cosa así. Y yo, ¿qué envergue? Que ahora estoy de acuerdo con esos pendejos. Es que es una retórica válida, ¿no? Claro. Porque todos estamos viendo lo que está pasando. Pero qué poca madre que entonces la opción es, no, pues que regresen los otros culeros, ¿no? Ah, la famosa pinta en Guadalajara, que se vayan los pendejos y regresen los corruptos. Verga. ¡Guau! Eso, o sea, qué jodidos estamos, ¿no? Qué jodidos. Sí, qué tristeza. Estoy buscando una nota para alegrar el tono. Para arreglar este problema. Para arreglar. Que nos meten editorialmente. Pues así es. Empezamos de lo pendejo y vamos a lo serio. A ver, devuelven piezas arqueológicas. Eso siempre nos da gusto. Eso siempre está pasando, ¿no? Eso está pasando mucho. Como que alguien dice, hay un jarrón, ten. Y alguien escribe, devuelven piezas. Hay un plato. Aquí está. Sí. Pues fíjense que un señor, un maestro de primaria, de nombre Ignacio Mora, durante varios años, coleccionó un acervo de piezas en Guerrero. Ok. Y su hija dijo, bueno, pues esto no nos pertenece, le pertenece a la nación. Entonces devolvió las 969. 969. Me puede imaginar esa pelea entre padre e hija. ¿Por qué? ¿Por qué es el país? Porque es el país, papá. Ya te dije. Yo no regresaría ni madres. Yo me encuentro un cenote en mi casa y no le digo a nadie. A nadie. Yo me encuentro petróleo, decías. Sí, sí. Imagínate tener una casa en Yucatán, encontrarte un cenote. Shhh, te callas. Unas ruinas, te callas. Las pones ahí. Es que sí, o sea, porque sí son de la nación, ¿no? Sí. Pero ¿quién en su sano juicio va a ir con el funcionario público? Señor funcionario, no sabe lo que me acaba de pasar. Confío plenamente en que usted va a hacer lo correcto. Y va a ver por mis mejores intereses y no me va a quitar mi casa. O sea, por favor. Pues el señor, ya le devolvieron la lina, 969 piezas. Casi 600 fragmentos de figurillas antropomorfas. Un señor no un coleccionista también. Ese señor, pues lo que dicen, lo que cuentan en la nota es que la gente se los encontraba y se los llevaba al profesor. Y el profesor, pues lo que hacía era utilizarlos para sus clases. Como cuando hay alguien en la colonia que ya sabes que tiene corazón de pollo y, ay, me encontré un perro, se lo voy a llevar aquí a la cocina. Sí, sí, sí. Me voy a hacer cero responsable. Ya ni le dicen, ¿no? Allí en el patio. Así me hice yo de un gato, fíjense. Y ahora han pasado 11 años. Y ahora han pasado 12 años. Dolce tiene 12 años ya conmigo. Te mando un saludo. Qué bonito gato es. Y pues ya, hablando de vestigios indígenas, al mijis le quitaron su candidatura. Ay, no, este carnal. Es que este carnal. Pero, ¿por qué? A ver, Pedro Charrizales, el mijis, es un hombre de piel morena. A mí me parece del, de los, o sea, no lo conozco, obviamente, ¿no? Ni, ni me ha gobernado, ni, ni siquiera sé, creo que fue senador o diputado. Una cosa así. Es diputado. Pero lo sigo en redes sociales y me parece posiblemente la única persona sensata, no diría que en la política, pero por lo menos que está en la política, tuiteando, ¿no? O sea... Oye, pero no dijo que era de un pueblo originario y no es cierto. ¿El mijis? El mijis dijo que era de un pueblo originario. Ah. Y luego la comunidad dijo como... Y salieron no sé quién, los rarrámuris, así de aquí no hay... No, pues, ¿qué pasó? Pero eso lo están haciendo todos, ¿no? O sea, en Chiapas está pasando así de un güerazo ahí de... No, pues yo aquí ya estaba, ¿eh? Esta finca ya la tenían mis antepasados de la raza de bronce. Daniel Martínez del pan, que es un güero. Es un güero. Es un panista como usted se lo imagine. Ah, sí. ¿Y es usted en un panista? Javier Villalbazo por Comitán. Es que eso está cabrón porque entonces ¿dónde está la representación verdadera de los pueblos originarios? En ningún lado. Que la necesitan un chingo, güey. En ningún lado. Y que nunca... O sea, y que siempre está ahí mejor disfrazado un señor de otra cosa. Sí, y que además también hay una cosa muy perversa en esto de que la comunidad te tiene que dar un certificado de que perteneces a la comunidad porque también es como... Sí, porque yo podría decir ahorita que soy huichola y me tengo un chingo de peyote irme al desierto y me sale. Pero no. Pero no. Pero no, y además yo digo, el mijis justamente, yo coincido con Fran, me parece como una de las personas más sensatas. Estoy de acuerdo con su plataforma y con las cosas que dice. ¿Qué necesidad de hacerse pasar por Náhuatl cuando es un potosino ahí tostado por el sol? Y además qué feo eso que necesites documentación extra si quieres ser candidato de un pueblo originario, ¿no? Porque es como la primera o tu comunidad te tiene que avalar. Es un trámite más que no tendríamos nosotros, por ejemplo. O sea, si yo quiero ser candidato, no necesito ir a mi colonia y... Oigan, sí se acuerdan de mí, ¿eh? ¿Verdad? O sea, qué estupidez. Qué estupidez. Que la gente tenga que estar ahí probando. Y ya le quitaron su candidatura. Ya le quitaron su candidatura al mijis y al señor Daniel Martínez del PAN, no. El señor Daniel Martínez del PAN no pudo ni acordarse del nombre de la comunidad que le expidió su certificado de indigenismo. O sea, él sí tiene un certificado. Él sí tiene un certificado. Es que claro, para eso se prestan ese tipo de trámites. Exacto. A que tú vayas a la comunidad y le sueltes un varito y te den tu... Pues sí, por las precarias condiciones en las que este cabrón que fue a comprar su certificado... Los tiene. Los mantiene, efectivamente. ¿Qué? No, mames, soy cabrón. Y yo cada que leía el mijis me acordaba del de Rick and Morty. ¿Te acuerdas del mijis de Rick and Morty? Que decía, existence is pain. Ah, uuuh. Guau. Y murió la candidatura. Y murió la candidatura del mijis. De mal pedo. Muchachos, estamos llegando al final de este programa. Ya. Ya estamos. Y a continuación, Emiliano nos dirá cómo hace su rutina de plancha. No dijeron nada de promiscuidad. Primero vamos a empezar. Muy políticamente nada promiscuo, ¿eh? Sí, fue muy políticamente correcto este programa. La promiscuidad viene al Only Fans próximamente. Ah, ok. Ahí. No, bueno, pues. Este, Fran, ¿dónde? Bueno, toda la gente que está viendo este contenido seguramente ya conoce a Fran Evia y consume su contenido, pero igual. Fran Evia, un comediante consagrado en México. No, sáquense. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Dónde podemos ver más de ti? No, pues ya saben, ¿no? En mi canal de YouTube, que se llama como yo, Fran Evia. Ahí tenemos contenido constantemente y shows. Hablamos de la promiscuidad cuando yo estuve ahí en el sur. Es correcto, se habló mucho de la promiscuidad. No lo veas, mamá. Si estás viendo esto, no vayas a ver. No, es exclusivo, de hecho. Sí, y ahorita, digo, como que le quiero bajar un poco al podcast. Vamos a empezar a hacer sketches nuevamente. Entonces, por ahí vendrán un par. Y tenemos show, no sé cuándo salga esto, pero 22 de mayo, ahí en Monterrey. Nos vemos en el pabellón M, boletos en Ticketmaster. ¡Eh! Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. ¡Bravo, bravo! Y síganlo en redes, está en M de todos lados, tal, tal. Tuitea muy bonito. Ay, qué amable, muchas gracias. Digo, no soy ningún mijis, pero... Y yo, pues, estoy ahí en el YouTube, ¿verdad? Estoy en el YouTube, divas y fritas, todos los miércoles a las 8 p.m. En mi canal de YouTube, próximamente hay nueve episodios de Sola de Noche. Y el 10 de junio tenemos show de cabaret en Locación Secreta. Así que pónganse chingonas, porque va a haber música, sketch, stand-up. Emilia no se va a encurar. ¡Guau! Me estoy entrando en esto en este momento, pero... Sí, 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 para eso se trabaja todos los días. Y bueno, pues, muchachos, llegamos al final. Nos encontramos a tan solo seis semanas de la elección más grande que ha tenido este país. La gente del gobierno ya se empezó a comportar como un niño de nueve años al que su hermanita le ganó en Mario Kart. La actual administración le tiene miedo a perder la mayoría en el Congreso, porque eso implicaría la obligación de comportarse como adultos y sentarse a negociar con los otros. Nos enfrentamos a un presidente que está dispuesto a dinamitar la elección completa con tal de no reconocer el derecho de existir de todas las personas que pensamos distinto a él. Es decir, el presidente tiene la madurez emocional de un alumno de cuarto de primaria. Dicen que los golpes de la vida son lo que nos hacen madurar. Esperemos que, una vez pasado el golpe inevitable que recibieran este 6 de junio, el Poder Ejecutivo Federal sea un poco menos infantil y se acuerde que ya solamente le queda la mitad del sexenio para dejar de hacer el ridículo. Yo soy Emiliano Gama. Esto es Políticamente Promiscuo. Nos vemos el próximo martes. Un podcast de Emiliano Gama. El Casero Podcast se hace audio.